¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más del unboxing. Hoy vamos a estar revisando el smartwatch T100 Plus. Vamos a revisar el contenido de la caja. Aquí tenemos el manual. Y aquí nos vamos a encontrar con el smartwatch. Dentro de la caja vamos a encontrar lo que es el cable de carga. Que es una base redonda y aquí tiene los dos pines magnéticos. Vamos a encontrar también el smartwatch. Este smartwatch nos viene con una correa en silicón de color negro. Este smartwatch trae lo que son dos botones funcionales. Este nos va a servir para encender y bloquear la pantalla. Y este nos va a servir para acceder al menú. Vamos a proceder a encenderlo. Cuando recibe este smartwatch yo lo que recomiendo es que lo pongas a cargar al 100%. Nosotros tenemos dos días utilizándolo y hemos consumido únicamente el 50% de la carga. Vamos a proceder a emparejar. Ya cuando tengas instalada la aplicación en tu teléfono celular vamos a ingresar. Aquí en la política de privacidad vamos a seleccionar determinar. Y vamos a dar acceso a todos los permisos que nos solicita para que el smartwatch funcione correctamente con nuestro teléfono celular. En esta parte nos va a pedir que creemos una cuenta. Yo les sugiero que seleccionen acceso directo. Aquí en esta parte nos va a crear lo que es una cuenta y una contraseña de forma automática. Lo que vamos a hacer es tomar una imagen y lo vamos a guardar para futuros usos. Seleccionamos determinar. Aquí vamos a colocar información de nosotros. Vamos a poner hola. Ya cuando hayamos colocado todos nuestros datos seleccionamos determinar. En esta parte únicamente vamos a retroceder. Ir listo. Aquí lo que vamos a hacer es habilitar el permiso de notificaciones. Vamos a esperar la cuenta regresiva y aceptamos. Aceptamos. Regresamos y ya estamos listos para emparejar nuestro smartwatch. Nos vamos a ir a la opción que dice Mi. Aquí vamos a seleccionar dispositivo de búsqueda. Y va a comenzar a buscar el smartwatch. Lo vamos a encontrar como T100+. Cuando lo hayamos encontrado lo vamos a seleccionar. Y va a comenzar a conectar. Ahí nos va a indicar y seleccionamos OK. Y listo. Ya estamos conectados. Seleccionamos Ver. Aquí nos va a pedir que vinculemos y conectemos como dispositivo Bluetooth. Vamos a seleccionar permitir y luego vincular. Listo. En esta opción lo que nos va a indicar es que la aplicación la tenemos que manejar en segundo plano. Segundo plano es abrir la aplicación y oprimos este botoncito. Y ya se queda abierta de esta manera. Entonces solo volvemos a seleccionar y ahí está ya en segundo plano. Esto nos va a permitir que nos lleguen las notificaciones de forma correcta. Regresamos a la aplicación. Regresamos y aquí estamos ya conectados. Este es el menú principal que es la opción de salud. Aquí podemos ver nuestro oxígeno de sangre, presión arterial, deporte, ritmo cardíaco, dormir. Aquí tenemos un detalle de los datos. Tenemos la opción de deportes. Y en mí es donde vamos a configurar nuestro smartwatch. En esta opción de gestión de marcación es donde vamos a poder cambiar las distintas carátulas. También lo podemos realizar desde nuestro smartwatch con este botón giratorio. Pero aquí nos va a dejar seleccionar únicamente las pantallas que ya vienen preestablecidas. Si queremos colocar una foto como fondo de pantalla nos vamos a ir a esta opción y seleccionamos editar. Seleccionar imagen, seleccionar imagen. Vamos a buscar una imagen para poner de fondo. Vamos a colocarla nuestra. Completado. Vamos a centrar y seleccionamos chequecito. Listo. Vamos a seleccionar chequecito. Y aplicar. Ahora aquí vamos a esperar a que se complete al 100% y ya vamos a tener nuestra imagen como fondo de pantalla. Y listo. Ya tenemos nuestra imagen como fondo de pantalla. Vamos a seguir viendo las demás opciones. Aquí en dial digital también tenemos la opción de cambiar lo que es el fondo de pantalla. Seleccionamos más y vamos a encontrar algunos fondos de pantalla ya pregrabados. Vamos a esperar a que carguen. Vamos a ver que aquí tenemos ya los navideños. Entonces vamos a regresar. En la opción de directorio telefónico vamos a sincronizar lo que son nuestros contactos. Aquí podemos establecer una meta de pasos diarios. Aquí en configuración del anillo de mano vamos a encontrar otras opciones de configuración de nuestro smartwatch. Tenemos encontrar dispositivo. Vamos a presionar acá. Recordatorio de mensajes. Aquí vamos a ver de qué aplicaciones deseamos recibir notificaciones que sean de mensajería. Tenemos recordatorio de alarma. La opción para tomar una fotografía de modo remoto. Y aquí estamos nosotros. Hola. Vamos a regresar. Tenemos el modo vibración y tenemos también el modo ahorro de energía. Pero si activamos este modo de ahorro de energía lo que va a hacer es que nos van a dejar de llegar notificaciones a nuestro smartwatch. Podemos elegir el idioma. Podemos buscar español. Y determinar. Aquí elegimos en qué mano lo queremos utilizar. Vamos a colocar mano izquierda. En esta parte de abajo vamos a poder habilitar el gesto de muñeca. Eso significa que cuando tengamos puesto nuestro smartwatch podemos girar la muñeca y la pantalla se va a encender automáticamente. Esto nos puede consumir un poco más de batería. Y estas serían las principales funciones de la aplicación. Y hablando más del smartwatch vamos a ver que este tiene forma cuadrada. Este es un serie 7. Estos traen dos botones funcionales. Este es el que nos sirve para prender y apagar la pantalla. Y este nos va a servir para accesar al menú. Aquí vamos a poder ver otras opciones rápidas dentro de nuestro smartwatch. Te recomiendo que si lo quieres configurar lo hagas desde la aplicación porque es un poco más fácil. Aquí como puedes ver ya nos están llegando mensajes de whatsapp. Y estas serían las primeras impresiones del smartwatch. Como te comento tenemos dos días utilizándolo. Aquí vamos a ver que también ya tenemos la imagen que establecimos como fondo de pantalla. Si tienen alguna duda o comentario del smartwatch nos escriben o nos envían un mensajito. Hasta la próxima.